Esto podría salvar tu vida. Algunos ascensores tienen este botón como un estrello a un lado. Y se usa para dedicar al piso que es una ruta más rápida hacia el exterior. Entonces, si algún día necesitas salir muy rápido de algún lugar, pica ese botón y te va a salvar. Y por otro lado, si algún tira te intenta comportar, no pierdas el tiempo intentando quitar las manos de la persona. Más bien, para defenderte, vas a empezar a intentar doblar los dedos de la persona hacia atrás hasta un punto en el que se puede. Es así que uno va a soportar el dolor y te va a asaltar y vas a tener tiempo de salir por la vida. Ahora, comparte este video a las personas que lo quieras. Recuerda que esto podría salvarlos en algún momento. Me pasaron este video y lo quiero probar porque nunca dan el fin. Así que vamos a probar este video. Vamos a hacer el video. Y vamos a hacer el video. Así que, por supuesto, vamos a hacer algo en la natación. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? No puedo. No puedo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Vos me estás diciendo que te gastaste mil dólares en un iPhone y no sabés hacer esto? Mira y aprende. Para sacarte una selfie no pierdas tiempo abriendo la cámara y apretando ese botón. Más rápido es, mantenés presionado, deslizás para abajo y listo. Segundo. Así no se saca una ráfaga de fotos. Tenés que deslizar el botón para la izquierda, saca todas las que querés, soltás y listo. Y tercero. ¿Alguna vez te pasó que te sacaste una foto con la cámara y cuando la fuiste a subir una historia no ocupaba toda la pantalla? La mejor solución es, en la cámara deslizás para arriba y donde dice 4-3 lo pasás a 16-9, que es el formato para el tamaño de las historias. Ahora compartí este video con tus amigos y seguíme en Instagram que tengo muchos más. Luego vas a la página del documento y copias la dirección. La pegas en la página de Dockdownloader y presionas Enter. Confirma que no eres un robot y presiona Descargar. Aquí tienes varias opciones de descarga y le puedes dar a la primera. Una vez más le das a Descargar y esperas a que concluya la descarga. Y listo, ya tienes un documento completo y en PDF. Desliza a la derecha y mira más trucos como este. Descargar.